Orlando Fundicelli ya está en Bolivia. Hoy mi casa es Bolivia, ya estoy en mi casa ya, me siento cómodo, me siento muy bien. Fue recibido por sus fans. Muy churro y muy lindo. ¡Está churrando! Llegó con un look imponente. Trato pues, trato, no podré tener 20 otra vez, pero al menos me estoy contento con mis 40. Disfruto del verano en Santa Cruz. Estoy aprovechando un tiempito libre, que no es mucho el que tenemos, para disfrutar de este calorcito rico de Santa Cruz. Tiene un cuerpo atlético. Ahorita llevo como hora y media, más o menos, ¿ah? Cuando tengo tiempo, generalmente estoy dos horas. Visitó su nueva casa, PAT. Llegando a la casa. Fue entrevistado por el diario mayor El Deber. Y llegó para quedarse. Esto es guerra. Guerra.